La lluvia cae, el viento enfría, el mundo es el reflejo de mi corazón, llorando por perder tu amor. Caminando rumbo a tu casa y me recuerdo de tu piel con Sam y no quiero despertar. Todo lo que me has dicho, mentiras serán. Yo sé que yo te adoro, mi vida, y tú no me quieres. Todo lo que me has dicho, mentiras serán. Yo sé que yo te adoro, mi vida, y tú no me ves, y tú no me ves igual. Ay, ay, recuerdo tu voz y tus caricias. Siento tus besos sobrevivir. Este sentimiento no lo quiero perder. Empiezo a sentir calor en mis manos, en mi cintura y por mis labios. Y tengo tu sabor del sol. Todo lo que me has dicho, mentiras serán. Yo sé que yo te adoro, mi vida, y tú no me quieres. Todo lo que me has dicho, mentiras serán. Yo sé que yo te adoro, mi vida, y tú no me ves, y tú no me ves igual. Te adoro, mi vida, y tú no me ves igual. Todo lo que me has dicho, mentiras serán. Yo sé que yo te adoro, mi vida, y tú no me ves igual. Todo lo que me has dicho, mentiras serán. Yo sé que yo te adoro, mi vida, y tú no me ves, y tú no me ves igual. Yo sé que yo te adoro, mi vida, y tú no me ves igual. Yo sé que yo te adoro, mi vida, y tú no me ves igual. Yo sé que yo te adoro, mi vida, y tú no me ves igual. Yo sé que yo te adoro, mi vida, y tú no me ves igual. Yo sé que yo te adoro, mi vida, y tú no me ves igual. Yo sé que yo te adoro, mi vida, y tú no me ves igual. Yo sé que yo te adoro, mi vida, y tú no me ves igual. Tú no me ves igual Tan, tan, tan Recuerde todo tu voz Y te buscadís que hay Si no siento tu beso Sobre mí Este sentimiento no lo quiero perder Empiezo a sentir Calor en mis manos En mi figura Y por mis labios Y tengo Tu sabor del sal Todo lo que me has dicho Yo sé que yo te adoro mi vida Y tú no me quieres Todo lo que me has dicho Yo sé que yo te adoro mi vida Yo sé que yo te adoro mi vida Yo no me ves igual Yo no me ves igual Todo lo que me has dicho Mentira será Mentira será Yo sé que yo te adoro mi vida Y tú no me quieres Todo lo que me has dicho Mentira será Yo sé que yo te adoro mi vida Que tú no me ves igual Que tú no me ves igual Yo sé que yo te adoro mi vida Yo sé que yo te adoro mi vida Cuidado 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 Rungo a tu casa, y me recuerdo de tu piel con sal, y no quiero despertar, todo lo que me has dicho, mentiras serán, yo sé que yo te adoro mi vida, y tú no me quieres, todo lo que me has dicho, mentiras serán, yo sé que yo te adoro mi vida, y tú no me ves, y tú no me ves igual, recuerdo tu voz, y tus caricias, siento tus besos sobre mi piel, este sentimiento no lo quiero perder, empiezo a sentir calor en mis manos, en mi cintura, y por mis labios, y tengo...